Por favor, abran sus Biblias en Colosenses, capítulo 2. Así que vamos a seguir viendo este maravilloso capítulo de Colosenses y llegamos finalmente al punto donde el apóstol Pablo empieza a atacar y a refutar esta falsa doctrina que los falsos maestros están enseñando en la iglesia de Colosas. La semana pasada vimos cómo el creyente que honra a Cristo debe vivir, sobre todo, con una actitud de exultante gozo. Un gozo que lo ayudará a mantenerse protegido de esas falsas doctrinas. Pero hoy comenzamos una nueva sección y quiero que abra su Biblia ahí en el capítulo 2 del libro de Colosenses porque vamos a ver, empezando hoy del versículo 8 al 23, que es el final del libro, vamos a ver en esta sección al apóstol Pablo atacando la doctrina falsa que está atacando a la iglesia. Este ataque de Pablo es un poco curioso porque no lo hace hablando abiertamente de cuál es el error, sino lo hace de otra manera, no denuncia abiertamente a una doctrina falsa o a un falso maestro, sino que él, la estrategia que elige para su ataque, se da cuál, exaltar a la persona de Cristo y por ende la obra de Cristo. Y conforme el apóstol Pablo exalta la obra y magnifica a Cristo, él va proveyendo respuestas, él va dándonos argumentos para que nosotros sepamos que él está argumentando en contra de esta falsa doctrina. Y si bien, como les decía, él no identifica el error así de una forma abierta, basado en estas respuestas que él da, basado en los argumentos, nos damos cuenta cuál es el tipo de ataque que está atacando a esta iglesia en Colosas. Es basado en estos contundentes argumentos de Pablo y las poderosas expresiones doctrinales del apóstol que claramente vemos cuál es el error que estos falsos maestros estaban tratando de infiltrar en la iglesia. Pero para darles una idea hacia dónde nos dirigimos, si se quiere como si fuera un mapa de ruta, quiero que conmigo mire el capítulo 2. Le voy a mostrar cómo es que Pablo ataca esta doctrina ecléctica. Como les decía, la sección va del versículo 8 al versículo 23, que es el final del libro. Pero dado que es una sección muy larga, vamos a dividirla de la siguiente manera. Y síganme bien ahí. Podemos identificar cuatro ataques, cuatro batallas que Pablo sostiene contra distintas facetas de este error que está atacando a la iglesia. No sé si les gustaba, pero esto es casi como cuando yo miraba películas de Bruce Lee. Y Bruce Lee de golpe se enfrentaba a cuatro maestros a la misma vez. Y a cada uno de ellos, pum, le daba un golpe. Le asestaba un golpe y listo. Ahí ya ese maestro afuera. Entonces, él lo hace aquí con fuertes y contundentes golpes doctrinales para contrarrestar las mentiras que están atacando a la iglesia. Y los deja totalmente fuera de combate. Así que, ¿cuáles son los golpes doctrinales que el Pablo está asestando a esta falsa doctrina? Bueno, podemos identificar cuatro argumentos distintos que Pablo hace. El primer argumento es cuando Pablo ataca a las filosofías. Y es lo que vamos a ver hoy. Eso lo vamos a ver en los versículos 8 al 15. Pero, como les digo, es una sección muy larga, si ustedes me están siguiendo. Y, ¿cómo lo vamos a cubrir? Bueno, voy a dividirla en cuatro mensajes. Cuatro partes o cuatro mensajes. Entonces, de esa sección donde Pablo ataca la filosofía, hoy vamos a ver que una de las maneras de atacar justamente las falsas doctrinas es que mantenerse aferrado a Cristo. Mantenerse aferrado a Cristo. Eso lo vemos en los versículos 8 al 10. Y, por eso, he titulado este mensaje, Manteniendo el andar en Cristo. Manteniendo el andar en Cristo. Hoy veremos la primera parte de esto. Así que, este mensaje, Manteniendo el andar de Cristo, lo vamos a dividir en dos. Y hoy, en vez de ver del 8, 9 y 10, vamos a ver el versículo 8 solamente. Y, simplemente, para que tenga idea de lo que viene, cuando ustedes embarquen en un viaje, no sé si les gusta saber a dónde va, ¿no? Entonces, es un poco lo que estamos haciendo. Los otros mensajes que vienen son estos. Y es así como vamos a ver que Pablo ataca esta filosofía humana. Tienen que ver con estar despojados del cuerpo de la carne. ¿Dónde lo vemos eso? Versículos 11 y 12. Luego, el haber sido liberados del poder del pecado y del diablo, que veremos en los versículos 13 y 15. Luego, hay un ataque al legalismo, versículos 16 al 17. Luego, un ataque al misticismo, versículos 18 al 19. Y, finalmente, el ataque a lo que es ascetismo o asceticismo, que veremos en los versículos 20 al 23. Así que, eso es lo que nos espera. Estamos yendo de acá, de Delaware, a la Florida. Así que, vamos a dividir el viaje. Vamos a parar. Hay estaciones de descanso. Y la vamos a pasar bien doctrinalmente. Ahora, ese es el mapa de ruta que le ha dado. Eso es lo que tenemos por delante. Y vamos a ver la primera parte del mensaje. Manteniendo el andar en Cristo. Así que, ya están ahí. Vamos a leer, en el capítulo 2, los versículos 8 al 10. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Ahora, conforme vemos este pasaje, hay tres cosas que quiero que veamos. Y se puede resumir en que vamos a estar contestando tres preguntas. Eso hablándole del versículo 8, 9 y 10. Esas preguntas son cómo evitar la falta de doctrina, por qué, y luego los beneficios de mantener justamente el andar en Cristo. Pero les recuerdo nuevamente que hoy vamos a ver la primera parte solamente, el versículo 8, así que estamos contestando la pregunta cómo hacerlo. Acá Pablo nos enseña, y lo mismo que le dice a los colosenses, cómo es que deben mantener su andar en Cristo. Dividamos este mensaje en cuatro partes. Para que pueda seguirme mejor, el mensaje de hoy de este versículo 8, lo vamos a dividir en cuatro partes. Vamos a ver el mandato, el medio, el modo, y el mal. El mandato, el medio, el modo, y el mal. Entonces, vamos con el primero, y es el mandato. Veamos primero el mandato. Mirad que nadie los haga cautivos. Eso es una orden. Eso es un mandato. Él claramente les ordena qué es lo que tienen que hacer para mantenerse en Cristo. Una vez más, Pablo les está dando una orden. Esto no es algo opcional. Esto es un mandamiento. Esto es algo imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Miren, o mirad. No solamente que esto es una orden, esto es una advertencia. Esto es un pedido de cautela. Esto es un pedido de ser inteligentes en el caminar, de caminar qué? Sabiamente. Esta misma palabra, de mirad, miren, Pablo la usa en Filipenses 3.2 para advertir fuertemente a los filipenses acerca del peligro de los falsos maestros y de las falsas doctrinas de esos falsos maestros. Miren lo que dice en Filipenses. Cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Bien fuerte el lenguaje. Pero en Gálatas 5.15 vemos algo parecido. También él lo usa como una advertencia. Dice esto. Pero si se muerden y devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Evidentemente, Pablo les está dando a los colosenses una fuerte advertencia. ¿Cuál es la advertencia? ¿Cuál es la advertencia? De que tengan cuidado con las filosofías y las vanas sutilezas que ellos están escuchando. Y eso nos puede pasar a nosotros también. ¿Por qué? ¿Cómo debemos mantenernos fuertes y andando en Cristo? Bueno, desechando las filosofías humanas y las vanas sutilezas, las palabras lisonjeras de aquellos que no conocen a Cristo, pero pretenden conocerlo. Pablo claramente les ordena, advirtiéndoles que para mantenerse en el camino con Cristo, los creyentes deben evitar que, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hermanos, por favor, prestemos atención porque esta advertencia es parecida a una realidad que se enfrenta cualquier hijo de Dios. Esto nos va bien a nosotros. Este zapato es para cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero? A que todos los creyentes deben escuchar esta advertencia. A que mucha gente que se llama creyente oyen esa advertencia, pero no todos la escuchan. Muchos la oyen, pero no todos la escuchan. Tal como, no sé si recuerda la parábola de los invitados a la boda en Mateo 22, 11, 14. Porque hay uno que se aparece ahí sin la vestimenta apropiada y no es admitido a la boda. De la misma manera aquí, muchos oyen esta advertencia, pero deben escucharla también y obedecerla, porque si no se ponen en el mismo caso de aquel, ese hombre que se presentó a la boda sin la ropa adecuada, y el Señor dice de él, ¿qué dice de él? Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Aquí, una vez más, la frase refleja el equilibrio bíblico que debe haber entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad y la voluntad del hombre. Debemos no solamente oír, debemos escuchar, debemos prestar atención. Este hombre en la boda, evidentemente recibió la invitación, oyó, pero no escuchó, no fue preparado como debía ir. Y nosotros debemos escuchar las advertencias que vienen acá en la palabra de Dios. Dios a través de Pablo les avisa a los hombres que es lo que deben hacer para mantenerse caminando en Cristo. Pero el hombre, el hombre de Dios debe asegurarse de obedecer. En el caso de aquellos que no son creyentes verdaderos, bueno, es muy probable que no escuchen la advertencia del apóstol. Y, al no escuchar la advertencia del apóstol, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser arrastrados por el error. La iglesia en Colosas estaba siendo atacada por, miren, legalistas, filósofos, ascéticos. Vamos a ir describiendo más cada una de esas cosas. Y uno podría pensar que un ataque en contra de la iglesia se vería vestido de un error doctrinal esencial o aún más grande. Por ejemplo, no, Dios no existe. O, no sé, hay que rezarle a tal santo o virgen para ser salvo. No, acá no se trata de un enemigo abierto de la verdad o del evangelio. Acá claramente vemos que esto, este ataque toma aristas parecidas a lo que es el famoso caso del caballo de Troya. Se meten adentro. No, nadie está sospechando de ese caballo. Que lo meten y luego salen y conquistan la ciudad. Si conoce, bueno, no tengo tiempo para contarle todo eso, pero el caballo de Troya es eso. Nadie piensa, ¿no?, que algo que parece inocente puede terminar costándole la vida. Ahora, legalistas atacan la iglesia. ¿Y sabe lo que un legalista puede hacer? Alguien que parece que tiene las mejores intenciones, pero está promocionando lo que aparenta ser un esfuerzo noble en contra de conductas que pueden promover el pecado. Parece algo noble, pero lamentablemente lo que estas conductas muchas veces terminan haciendo es confundiendo lo que es el evangelio. Y la gente piensa que se van a salvar si son moralmente sanos, si son buenos moralmente. Y eso es todo. Y se olvidan de Cristo. Se olvida que no importa cuán moral usted puede ser, no puede ir al cielo a no ser que esté vestido de las vestiduras de la justicia de Cristo. Muchos se confunden poniendo todo el énfasis en lo externo, olvidándose que para Dios lo primero que importa es el corazón de la persona. Su intención interna es la que lo hace desear y pensar lo que usted quiere hacer, ¿no? Que luego, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eso deriva en un estilo de vida y acciones que desarrollan lo que usted piensa y desea. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que lo que usted hace no importa, no. Lo que estoy diciendo es que importa mucho porque lo que usted hace importa mucho porque sale del corazón. Entonces, lo importante es que tiene que tratar con el corazón. Y los legalistas, atacando esta iglesia, estaban poniendo énfasis en otra cosa externa. Y se estaban olvidando del Evangelio. El corazón del hombre desea y luego actúa basado en lo que desea. Hay que ir por el corazón. Por eso le estoy diciendo que debemos tener cuidado con esto, hermanos. Con no solo hacer las cosas externamente, sino que debe involucrar su corazón. Hay mucha gente que externamente parece intachable, pero su corazón no es recto delante de Dios. Pero ahora, bueno, le pido que miremos a qué. A lo que Pablo nos dice acerca de que nadie los haga cautivos. Si usted está leyendo ahí conmigo, que nadie los haga cautivos. ¿Sabe que esta es una frase muy fuerte? En el idioma original no solo significa que nadie los haga cautivos, significa que nadie los robe. Significa que nadie los desvalije. Algo valioso que tiene en su casa, llega y ya no está más. Pero también es una palabra que fue usada en griego secular para referirse a un secuestro. Un saqueo de una casa. Y aún más, la violación de una doncella. Es algo bien fuerte. Y Pablo dice, no, no, no permitan esto. Esto es algo muy fuerte, sufrido en contra de uno. Y que indudablemente le deja a la persona, en cristiano, un sentido de pérdida muy grande. Es algo que es una pérdida innegable. No solo que usted sentirá la pérdida, sino que en verdad sufrirá una gran pérdida. Si usted permite que lo engatusen, que lo engañen con filosofías humanas que niegan la persona y que niegan la obra de Cristo. ¿Cuál es el precio a pagar? Eternidad en el infierno. Pablo les está ordenando y advirtiendo a los colosenses y a nosotros, tengan cuidado. No se dejen robar. No dejen que los lleven cautivos. No pierdan la libertad en Cristo. No pierdan las bendiciones en Cristo. Ahora, ¿cuál es la estratagema? ¿Cuál es el medio que estos falsos maestros van a usar para engañar a los creyentes? Bueno, lo vamos a ver ahora. Pablo lo describe de esta manera. Por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y este es el punto dos, el medio. ¿Qué es el medio usado para diseminar esta filosofía? ¿Cuál es el medio usado? ¿A qué se refiere Pablo con filosofía? Bueno, filosofía era usado para describir toda nueva teoría que trataba de explicar que la existencia de Dios, los orígenes del mundo, por qué es la razón, cuál es la razón que estamos en este mundo, explicar nuestro destino, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Así como la ciencia se basa en lo que se llama empiricismo, poder demostrar las cosas una y otra vez, el poder demostrar que algo ha sido comprobado a través de qué, de la observación. Eso es lo que hace la ciencia. Bueno, la filosofía se basa en lo que es el racionalismo. Tratar de entender las cosas y encontrarle una explicación, ¿qué? Racional. Pero en realidad, ninguna de estas dos maneras de encontrar la verdad le ayudarán al hombre a conocer la verdad fundamental o la última verdad o lo importante que tiene que saber que es la razón de su existencia como un ser creado por Dios y la autoridad que tiene Dios por ser nuestro creador. Y el destino final basado en la relación que usted tenga con Dios por eso Pablo les advierte claramente aquí, les advierte, es más, fervientemente ordenándoles que ninguna falsa enseñanza o falsa filosofía se infiltre en su congregación. Ahora, algo que veremos en otro mensaje, es que basado en la historia, hay un historiador judío llamado Josefo, que él dice esto, que los judíos tenían tres tipos de filosofías concernientes a Dios. Y seguramente usted las conoce, porque esas eran las de los fariseos, la de los saduceos y la de los eseños, que muy probablemente tenían que ver los eseños con esta falsa doctrina a la que se enfrentaba esta iglesia. Los eseños se establecieron ahí cerca donde aparecieron los rollos del mar muerto, pero vamos a hablar un poco más, más adelante en otro mensaje acerca de esto. Pero, ¿por qué estas filosofías eran algo malo? Bueno, simplemente porque no provienen de Dios. Y hermanos, no provienen de Dios, por lo tanto fallaban en su intento de explicar la realidad de Dios. A no ser que Dios se revele, no podemos nosotros saber las cosas de Dios o de nosotros mismos. Y es tan simple como esto, hermanos, está la filosofía de Dios, está la filosofía de Dios y está la filosofía del hombre. Hay solamente esos dos caminos. La vida se reduce a esos dos caminos o vivimos conforme a la filosofía divina revelada en las Escrituras, o si no simplemente que nos quedamos a vivir al ritmo de qué, de la filosofía humana. Y eso no es bueno. Nos quedamos a vivir aceptando la filosofía humana que no es otra cosa que una forma de ver la vida que proviene del hombre. Y es inútil para explicar a Dios. Es inútil para explicar la realidad de Dios y darle sentido al plan de salvación que Dios tiene para los hombres. Ningún filósofo le va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingento para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Pero también ninguno le va a decir, por tanto, todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Una y otra vez necesitamos escuchar eso, pero también necesitamos escuchar que, a pesar de nuestra condición pecaminosa, separados de Dios, condenados a un infierno eterno, real, pero para eso vino el Hijo de Dios. Y estamos celebrando la Navidad. Estamos agradecidos de que Él tomó forma de hombre, el que vino, vivió una vida perfecta, fue a la cruz a pagar por el pecado del pecador arrepentido y también no solamente que pagó por ese pecado, sino que resucitó. La resurrección de nuestro Dios Cristo es el sello de aprobación de Dios Padre diciendo, esto está hecho, esto es bueno, esto es para siempre, esto es efectivo. Y si tú estás aquí en esta tarde, sin Cristo, sin haberte arrepentido de tus pecados, te ruego que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo. Es la provisión que Dios ha dado. Y ninguna filosofía humana te va a decir eso. Solamente la Biblia, la palabra de Dios es lo que revela la condición del hombre delante de Dios. Ninguna filosofía humana va a poder hacerlo, ¿por qué? Porque no proviene de Dios. Está basada en otra filosofía humana. Cada filosofía humana se basa en otra filosofía humana. Y puedes llegar hasta el libro de Génesis, con la caída del hombre. En otras palabras, es un reciclaje de conclusiones estériles que no se pueden comparar con la revelación divina. Estas filosofías humanas no son otra cosa que van a sutilezas. Palabras envolventes que apelan al orgullo humano, prometiéndole un iluminamiento que solo puede ser encontrado a través de recibir una revelación especial a través de la palabra de Dios. Que solo viene a través de la Biblia. Pero estos falsos maestros les decían, no, 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 no. Nosotros somos los iluminados. Nosotros conocemos la verdad que ustedes no conocen. Pero la verdad que salva no pertenece a un grupo selecto de sabios ni de hombres, sino a Dios. Por eso es que Pablo llama a estas vanas sutilezas, nacidas según la tradición de los hombres. Entonces, ahora veamos el modo. ¿Cómo es que estas tradiciones vienen? El modo en que la falsa doctrina se infiltra. Entonces, cuando Pablo habla, y estamos siempre en el versículo 8, cuando Pablo habla de los poderes elementales del mundo, hay distintas maneras en las que esta frase ha sido interpretada. Algunos lo tomaron como que se refería a los poderes espirituales del mal. Otros lo entendieron como refiriéndose a algo básico, como elementos de la creación que se pueden identificar como el agua, el aire, el fuego. Pero hay otra manera de entenderlo, y creo que es la mejor manera, que se refiere a algo básico. Se refiere a que en lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios, las filosofías vanas y sutiles aportan algo básico, que no le sirve nada, no avanza en nada al cristiano. Entonces, en otras palabras, cuando se pone lado a lado el conocimiento de Cristo proveniente de la revelación de Dios, y se lo compara con la sabiduría y el entendimiento de las cosas divinas que estos falsos maestros ofrecían y prometían, ¿sabe cuál era el resultado? Su filosofía y las vanas sutilezas comparadas con la revelación de Dios, comparadas con el ministerio de Dios, se veían como un simple juego de niños. Era el ABC, du, du, du. No se puede comparar, la filosofía humana es vana sutileza con la palabra de Dios. En vez de ofrecer conocimiento verdadero de Cristo, estos falsos maestros estaban ofreciendo un ABC simple y básico que no era suficiente para que los creyentes se mantuvieran andando en Cristo. El conocimiento que ofrecían estos falsos maestros era conforme a los poderes elementales de entendimiento acerca de Dios. A eso se refiere Pablo. Un entendimiento elemental de Dios, que poseen los de este mundo, pero que no tienen a Dios. Ahora déjeme demostrarle eso desde la palabra. Si usted quiere ir conmigo a Hebreos 5.12, y si no se lo leo, esto es exactamente lo que Pablo enseña en Hebreos 5.12. Pablo dice esto, perdón, el autor de Hebreos. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo mismo que el autor de Hebreos les está diciendo acá, es lo que Pablo le dice a los colosenses, no se dejen engatusar. Y es lo mismo que yo les digo a ustedes. Siga creyendo la palabra de Dios. No se dejen engatusar. Ahora, una de las maneras en la que este entendimiento elemental acerca de Dios es visto, es cuando estos maestros justamente enseñan acerca de la salvación. Entonces, pensemos un poco, ¿cuál ha sido el entendimiento natural del hombre acerca de la salvación? Bueno, que la salvación es por obras. Que voy a poder ser salvo si soy una buena persona. Y obviamente defino yo que es una buena persona, ¿no? Pero este entendimiento erróneo y fundamental ha sido pasado de generación en generación, según la tradición de los hombres. Pero es un error. Pero el tema del peligro de las filosofías no es algo de lo que podemos decir que estamos exentos aquí en Milford. Ese no era un peligro al que solo la iglesia de Colosenses estaba expuesto. Cada iglesia, cada congregación, cada comunidad de fe tiene amenazas particulares y específicas a las cuales se enfrentan. Y nosotros tenemos las nuestras. ¿Usted no cree que nuestra congregación se enfrenta a filosofías que son equivocadas, específicas, y que tienen que ver pura y exclusivamente con la cultura de la que provenimos? Sí, basado de donde venimos, traemos un bagaje de cosas. Así que eso también nos puede influenciar en la manera en la que queremos vivir nuestra vida cristiana. Cada ciudad tiene su propia cultura, su propio medio ambiente, al cual condiciona muchas de las maneras de pensar de sus habitantes. No es lo mismo que una iglesia esté ubicada en Atenas, a, obviamente, una ciudad más pequeña. Atenas. Mucha presión, mucha cultura, mucha rica historia de los pensadores griegos que ejercían una gran presión e influencia sobre esta congregación. ¿No? Esta congregación se erigía justamente en ese turbulento paisaje, se podría decir, cultural. Y es totalmente distinto a que sea una ciudad más tranquila. Por ejemplo, a la orilla de un río, donde la gente es calma, se dedica a pescar. Es totalmente distinto. Ahora, toda la ciudad, toda ciudad, incluido nosotros, donde vivimos, es un medio ambiente distinto. Cada lugar tiene lo que se llama su idiosincrasia. Y colosenses, colosas, perdón, no era la excepción. Ahora, ¿qué tipo de filosofía estaba atacando esta iglesia? ¿Qué tipo de filosofía nos atacan a nosotros acá en Milford? Debemos pensar esto. ¿Hasta qué punto vemos la vida condicionado por lo que vemos y por lo que hemos aprendido de la cultura y del país de origen de donde provenimos? Ahora, ¿cuántas veces usted se ha puesto a pensar si la manera en la que está pensando honra a Dios? ¿O simplemente usted lo acepta porque es parte de su filosofía de vida? A mí me tocó aprender de adulto a vivir de una manera que honra al Señor. Cuando vine a este país, vivía para mí, no conocía al Señor, sí conocía del Señor, no conocía al Señor, no vivía para el Señor. Y me tocó aprender a vivir nuevamente, a vivir para el Señor. Ahora, vamos al punto número cuatro, porque es importante. Vamos a ponerle carne a esto que acabo de decirle, de las filosofías. Vamos a ver el punto cuatro, que es el mal. Vimos el mandato que dio Pablo, vimos el medio por el cual vemos el mal, vimos el modo en que estas falsas doctrinas atacan. Ahora vamos a ver el mal que hacen y distintas formas de mal de estas falsas doctrinas. Bueno, en lo que me queda de este mensaje, quiero que veamos juntos algunas de estas filosofías más comunes que influencian nuestra manera de pensar. Quiero hacerlo bien práctico, aun cuando nosotros no nos damos cuenta, están ahí. ¿Cuál es el mal que se infiltra en las iglesias? ¿Cuál es el mal que se infiltra en las iglesias? ¿Cuál es el mal que aqueja a las iglesias? Cuando se trata de filosofías. Distintas filosofías atacando a la iglesia. Pasó en Colosas, en el siglo I. Ahora vamos a ver cuáles son esas filosofías que atacan a las iglesias y que pueden, y están atacando seguramente nuestra congregación aquí, en Milford, en el siglo XXI. Primero, una de esas cosas, ¿sabe cuál es? La falta de certeza. Falta de certeza. Esta es una de las cosmovisiones seculares que afectan a la iglesia. Es la falta de certeza. El enemigo, Satanás, planta las semillas de dudas en muchas congregaciones, y muchos creyentes simplemente comienzan a entretener dudas acerca de la revelación de Dios. Esta es una filosofía que se hizo muy fuerte al final de la Segunda Guerra Mundial, donde establece que la certeza o el conocimiento preestablecido es algo imposible. Ya no hay cosas ciertas. Ya no puede haber algo que sea concreto. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta filosofía, esta filosofía de promover la falta de certeza se hizo prevalente. Y eso ataca a las iglesias. Y le puede estar atacando a ustedes, tenga cuidado. Nunca se ha preguntado a ustedes cómo sabemos lo que sabemos y cómo podemos estar seguros de que lo que creemos es cierto, realmente es cierto. Bueno, y bueno, le lamento informarle que la sociedad occidental a la cual pertenecemos ha perdido la certeza de las cosas. Y vivimos en el medio de eso. Y eso a veces se quiere infiltrar en la iglesia. A la sociedad moderna no le gusta la idea de la certeza. No es políticamente correcto tener convicciones firmes. Un hombre o una mujer. Uno más uno es dos. La ironía de esto es que estando acá en los Estados Unidos, el documento fundacional del estilo de vida americano, lo que es la declaración de la independencia, comienza con un breve preámbulo que dice esto. Sostenemos que estas verdades son evidentes. La sociedad de ahora se ha olvidado de eso. En la América postmoderna en la que vivimos, ninguna verdad es evidente. Ni siquiera se supone que estemos seguros de cuál es el género sexual de una persona hasta que esa persona le dice su o sus pronombres preferidos. Ridículo. La sociedad moderna no cree que sea posible conocer lo que es la verdad, al menos no con algún tipo de certeza establecida. ¿Y sabe cuál es la creencia fundamental de esta gente? Que cualquiera que esté seguro de algo es arrogante. ¿Por qué creen esto? Porque como no creen que es posible saber algo con seguridad, ¿cómo pueden tomar en serio las afirmaciones de la verdad de alguien? Así que se acercan al cristianismo con esta cosmovisión. Hermanos, lo que les estoy diciendo esto lo van a ver porque van a venir amigos, vecinos que como seres espirituales que son van a tener la necesidad de buscar de Dios y van a venir importando esta manera de ver las cosas a la iglesia. Muchas veces conforme sinceramente buscan a Dios, conforme se embarcan en su viaje espiritual y a su vez traen con ellos este bagaje de ideas diabólicas. Usted debe ser astuto, debe conocer la palabra. En algunos casos esto que traen se hace evidente cuando niegan la veracidad de las escrituras. O sea, es gente que se acerca a la iglesia porque tienen la necesidad natural de todo ser que existe de buscar algo superior. ¿No? Pero, ¿qué es lo que pasa? No creen que la verdad sea concreta, que sea cierta. No creen que la verdad puede ser conocida, no tienen certeza de nada en absoluto. Pero la incertidumbre sobre todas las cosas es lo que es la antítesis, lo opuesto de lo que es la fe bíblica. ¿Recuerda Hebreos 11.1 qué es lo que dice? Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que esa es una, como para calentar motores. Le voy a decir otra, otro de los males que afectan a las congregaciones es el modernismo. Y no estoy diciendo que tenga equipos de música modernos en su casa ni nada de eso, ¿no? Está bien ahí. Pero, esta es otra cosmovisión que afecta a la iglesia, el modernismo. ¿Qué es esta filosofía? ¿Cómo impacta a la gente y a la iglesia? Bueno, hay muchos cristianos que creen que las pruebas científicas son el estándar perfectamente razonable para juzgar lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Escuchó eso? Ellos creen que si no hay pruebas científicas de que una cosa es verdadera, entonces, en el mejor de los casos, es solo una opinión. No es un hecho, dicen. Si no puede ser comprobado por la ciencia, es solo una opinión. Esa es la creencia modernista sobre lo que es el conocimiento y la verdad. Los modernistas creían que la ciencia es el árbitro definitivo de lo que es verdadero y cierto. El modernismo estaba en boga o era bien popular y era un tema de feroz debate en la iglesia hace más de 150 años, pero eso todavía está hoy en día. Los modernistas decían que si se quería distinguir entre lo que es verdadero y lo que es simplemente una hipótesis, tú tienes que poner esa idea a prueba y demostrarla por el método científico. Ahora, imagínense cuando hablamos de la creación. ¿Quién puede demostrar la creación que es un milagro? El único que estaba ahí era Dios. Eso no se puede reproducir. Ahora, los modernistas creían firmemente que hay una explicación científica para todo lo que es importante. Cualquier cosa que no puede ser establecido y confirmado científicamente no puede ser conocido con certeza y decían y por lo tanto cualquier cosa que no tiene que ver con la ciencia no se puede verificar en última instancia. Entonces, ¿qué? No importa. No es importante. Apareció hace años atrás una etapa que decía Dios ya no existe. O sea, porque de acuerdo a este modo de pensar modernista no había manera de demostrarlo. Ya no era importante. Ahora, ¿cómo impacta esto a la iglesia? Bueno, hace poco todos fuimos testigos de cómo la Organización Mundial de la Salud y lo que es el CDC acá en Estados Unidos que está supuesto a cuidar a la gente, la salud de la gente, controlaron al mundo a través de infundir el miedo con el tema de la pandemia y se convirtieron en la herramienta de Satanás para que tratar de cerrar las iglesias. Ahora, ¿por qué llegaron a tener tanto poder? ¿Por qué? Porque la gente con una mentalidad modernista le cree más al mundo científico que a Dios. La gente con una mentalidad modernista le cree más al mundo científico que a Dios. Los modernistas creen que la ciencia es el árbitro definitivo de lo que es verdadero y cierto, aún por encima de las promesas del Dios de la Biblia, del Dios que le dice que conoce cada uno de los días que usted va a vivir, que conoce su condición espiritual y que le ha provisto de un Salvador eterno. Pero hay gente en las iglesias, hermanos, que terminan creyendo más al mundo científico que a la propia palabra de Dios. Ahora, ¿vamos bien? Ya pasamos de entrar en calor, estamos un poco ahí más. Vamos ahora al postmodernismo. Este es otro mal que usted debe evitar. Mantener el andar en Cristo es también evitar esta forma de pensar, evitar esta filosofía. Esta es otra cosmovisión que ataca a la iglesia, el postmodernismo. ¿Qué es esta cosmovisión? ¿Cómo ataca a la iglesia? Bueno, después que la gente se dio cuenta de que las opiniones científicas están fluctuando constantemente, de que están constantemente cambiando, muchos empezaron a adoptar otra manera de pensar. El postmodernismo es un término que se utilizó por primera vez a principios de lo que es el siglo XX para describir el arte, nuevas formas de arte, de arquitectura que rechazaban la fealdad del arte moderno. Nació como algo inocente. Pero en la década de 1980 el término postmodernismo se aplicaba a las ideas revolucionarias de la literatura y de la crítica textual. ¿Cómo esto afecta a la iglesia? Bueno, miren esto. Los postmodernos decían que el lector y no el autor es el que determina el significado del texto. ¿Les suena conocido? Ese es el típico caso de cuando usted va a un estudio bíblico y la gente empieza a decir bueno, para mí este pasaje significa eso y el otro dice para mí significa lo otro, para mí significa tal cosa y cada uno cree que puede importar el significado pasado en lo que ellos ven. Eso es lo que se llama exegesis y no exegesis. ¿No? El estudio de la palabra de Dios extrae la verdad del texto bíblico. En cambio mucha gente con este pensamiento postmoderno dice no, no, no. yo voy a traer el significado al texto. Y cuando quieren acordar ya no se trata del mensaje que el autor de la escritura escribió, ya no se trata de la intención que tuvo el Espíritu Santo, el Espíritu postmodernista, tengo malas noticias, ha entrado a la iglesia. No, pero Pablo no dice que las mujeres no pueden predicar porque nuestra sociedad eso es ridículo. Entonces, tratan de importar lo que la sociedad hoy en día valora y desestiman lo que el autor original de la escritura ha escrito claramente. No le permito, ¿no? Pero bueno, es este espíritu postmodernista que ha entrado a la iglesia y debemos tener cuidado de que no haya entrado a esta congregación. El postmodernista cree que si la verdad no puede ser establecida ni siquiera por la ciencia, entonces no hay manera de estar seguro de nada. Ese es el canon central del postmodernismo. Se supone que no debemos creer nada con convicción. No deberían creer eso tampoco, ¿no? Porque si no creen en nada. Básicamente se supone que todo debe ser considerado como una teoría, como una hipótesis, todo lo que no sea mi opinión personal es solo la opinión personal de otra persona. Literalmente todo se trata como una cuestión de perspectiva personal, así que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad y bueno, estás sujeto a cambiar cuando nuestra perspectiva cambia y la pura emoción, la pura emoción y no una mente racional es lo que determina la fuerza de lo que hacemos y sentimos. La sabiduría postmoderna sugiere que la simple humildad debería impedirnos afirmar que sabemos algo con seguridad. Esa es la idea fundamental que está impulsando a la sociedad humana en estos momentos. Es la creencia de que nadie tiene realmente la autoridad para declarar que algo es verdad. usted puede expresar su opinión, puede expresar su opinión personal con toda la pasión que quiera, pero siempre y cuando reconozca que esa es su opinión. Usted no puede hacer ninguna afirmación de verdad universal de que hay un Dios que es el creador, que los pecadores están enemistados con Dios y si no se reconcilian con Dios van a pasar una eternidad en el infierno. No, ese pastor es su opinión. No, es la revelación de la palabra de Dios. ¿Entiende ahora cómo esta cosmovisión o filosofía puede impactar la vida de una congregación? Las iglesias necesitan estar en guardia y estar atentos a esto, ¿no? Porque lo que los postmodernistas venden como humildad ¿sabe lo que verdaderamente es? No es humildad, es incredulidad, es incredulidad. Ellos dicen que debemos ser humildes al hablar de las cosas y no aseverar las verdades bíblicas como si fueran verdad, pero ellos obviamente aducen que al hacer esto, si hacemos esto, estamos careciendo de humildad. Pero la Biblia claramente nos dice que no creer las declaraciones de Dios acerca de sí mismo, acerca de nuestro pecado es que incredulidad. ¿Cómo esto puede entrar en la iglesia? Yo sé que se está preguntando eso. Como le dije, ya entró. ¿Cómo puede influenciar la manera de que la congregación piense? Bueno, esta es una filosofía corrupta, es la que lleva a las personas a decir que José ya no es José, José ahora es Margarita. esta incertidumbre creada es la que facilita que el género sexual se considere fluido. ¿Pero sabe qué? Si usted me dice que un pagano piensa así, bueno, ¿qué se puede esperar de una persona que no conoce a Dios? Pero lo triste y lo trágico es cuando algunos cristianos que profesan ser cristianos creen lo mismo y hay iglesias abiertamente recibiendo a personas viviendo en ese tipo de pecado sin hablarles de la condenación que hay por eso. Ahora, es tan desalentador ver como el escepticismo del mundo y la glorificación de la duda del postmodernismo se filtran en la iglesia. Eso se ve claramente cuando hay iglesias que ya no predican justamente la historia de la creación como algo real y tratan de hacerlo aceptable para la audiencia postmodernista que no creen en las cosas religiosas. Y bueno, vamos a otra. ¿Ok? Otro mal que tiene que ver de lo que debemos evitar. Mirar que no acepten esa falsa doctrina. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra filosofía? La fe implícita. Si usted es hispano, la mayoría somos hispanos acá, venimos o de América Central o de Sudamérica. ¿Qué es fuerte ahí? La iglesia caótica, la iglesia católica, perdón. La fe implícita, otra cosmovisión peligrosa con la que muchos de nuestros visitantes y aún hermanos en la fe llegan. ¿A qué se refiere esto? Es esa creencia heredada por la iglesia católica y es el concepto de la fe implícita. Ellos enseñan, escuchen esto, que no es necesario tener una idea acerca de lo que la iglesia enseña. No importa si usted no sabe. Con que usted venga acá a calentar el banco está bien. No importa si sabe lo que la iglesia enseña o no. Puede ser que usted ni siquiera sepa que Jesús es Dios. No importa, está acá, su iglesia cree por usted. No importa si usted niega la existencia de Cristo. No importa si usted niega que Jesús es el Dios encarnado. No. No importa si usted niega que el Espíritu Santo es una persona divina. Oh, no, no importa lo que usted crea porque la iglesia a la que usted viene y calienta el banco lo cree por usted. Y eso es un error. La fe implícita es un error, es un error diabólico. Es más, ellos dicen, incluso si usted nunca se ha planteado la cuestión de por qué Cristo murió en la cruz, con tal de que usted confíe en la autoridad de la iglesia, si confía en la autoridad del Papa y en la infabilidad de la iglesia, eso es suficiente, dicen. La fe implícita en lo que la iglesia enseña, la iglesia católica, oh, déjeme que le diga algo, no tenga fe implícita en lo que nosotros creemos y enseñamos, sea un buen veriano, Hechos 17, vaya a la palabra de Dios y asegúrese que lo que está saliendo desde este púlpito es la palabra de Dios. Ahora, la fe implícita en lo que la iglesia enseña, aunque no tenga usted ni idea de lo que es, ¿sabe qué? Eso no es fe en absoluto, eso es ignorancia. Ahora, le voy a dar otro, ¿está listo? Otra idea, otra filosofía que debemos evitar, que debemos mirar de que nadie que nos haga cautivo por medio de esta filosofía y van a sutileza. ¿Cuál es? El misticismo, el misticismo. Pero hermanos, hay algo muy común también en el misticismo, que muchos de nosotros a veces hablamos místicamente. ¿a qué me refiero? Esto es algo muy común, debemos entender que muchos de ustedes son a veces involuntariamente o inconscientemente parte del problema. ¿Por qué? Porque adoptan un enfoque místico de la vida cristiana. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se puede entender? Bueno, se nota en la forma en la que usted habla de sus decisiones diarias. Le voy a dar un ejemplo bien práctico. A veces si usted dice, el Señor me habló, sé que es la voluntad de Dios porque tengo paz al respecto. Eso es misticismo. Dios sí le va a hablar a través de la palabra, ¿no? Pero usted también tiene que meditar en la palabra, tiene que tomar esa palabra, llevársela al corazón. pero luego, si tiene paz o no tiene paz, eso no importa. El tema es si usted está entendiendo el principio bíblico y si lo está aplicando a su vida. A veces usted puede estar en el medio de una guerra, mientras está en la guerra escuchando que todos sus seres queridos fueron muertos por una explosión. Usted puede estar en el peor momento de su vida, pero usted está tomando la decisión que tiene que tomar en el momento basado en la palabra de Dios, no si tiene paz o no, si siente la paz o no. La palabra de Dios es bien clara. Entonces, no seamos místicos. Y evidentemente lo que usted siente impulsa lo que cree y cómo vive. Hay que tener mucho cuidado con eso y eso es peligroso por muchas razones. Una de ellas es que le achaca a Dios o le culpa a Dios, pone como responsabilidad de Dios decir cosas que él nunca ha dicho. La otra y aún más importante es que el cristiano no debe pensar o razonar basado en sus sentimientos, basados en sus emociones para justificar sus deseos. ¿Saben por qué? Porque así como estaba hablando, ¿no? Saben que así es como piensa un transexual. Está pensando basado en lo que siente, en lo que quiere, basado en sus emociones para justificar sus deseos y lo que quieren hacer. Pero nosotros, los cristianos, no debemos ser impulsados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Debemos ser gente que va a la palabra de Dios y se la toma seriamente y decide obedecer la palabra de Dios. Pero bueno, ¿sabe qué? El tiempo se nos terminó, así que debemos parar acá. Pero la semana que viene vamos a seguir. Vamos a seguir conforme vemos los versículos 9 y 10 y ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Bueno, en esos versículos Pablo explica y concluye por qué debemos hacer lo que él nos explicó en este versículo 8 y también nos va a mostrar cuáles son los beneficios en hacer eso. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la luz en nuestro camino, es la guía, es nuestro alimento, Señor. Tu palabra es lo que transforma nuestras vidas, es lo que nos da la fe, es lo que nos da las fuerzas, es lo que produce en nosotros las convicciones que tenemos al cambiar nuestra mente, al transformar nuestra mente, al transformar nuestra manera de pensar. Te damos gracias por tu palabra, Señor. te damos gracias de que claramente Pablo nos está diciendo en este pasaje que para mantenernos en Cristo debemos mantener lo que recibimos y recibimos a Cristo por su palabra. Y la misma palabra que nos salvó es la misma palabra que nos va a santificar, es la misma palabra que nos va a preservar, es la misma palabra que nos va a mantener. Señor, tantas filosofías vagas e inútiles, huecas, se han infiltrado en la iglesia y muchas que nosotros todavía tenemos. Señor, te pedimos que por tu misericordia, por amor a tu nombre, por amor a tu iglesia, nos ayudes a usar el discernimiento para entender las cosas que tenemos que dejar a un lado, esas cosas que debemos mirar, cuidar de que nadie nos engañe, de que nadie quiera cambiarnos las cosas como son de acuerdo a la perspectiva bíblica. Señor, te damos gracias por Cristo, oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.